musica es de la que suena de esquina esquina, de la que se viven los que estan en la cocina, si no sabes pisar, ten cuidado donde caminas much проблемы de vida que hay有人 que como una herina va a andar y ahora a la casa donde sale la grasa si te la gusta lo que te dan es melasa, se mezclan las atas con los perros de raza Somos 35 aquí y todo el mundo No estamos vaciles, mano vaciles Yo sé que tú eres picante y que eres más chile Estoy trayendo un lobo este pa' los domines Reggaeton pa' que se suelte la bellaquile Dímelo, pártelo, pero es un esterno low Síguelo, lo que pasó si censura, termina si censura Sube la temperatura, esta altura sigue siendo la más dura del Ey, que genial, que genial Pusto Badruandji